La celebración del día de Halloween ha sido integrada a nuestra cultura casi desplazando los ancestrales ritos de Día de Muertos. Sin embargo, poco sabemos de dónde y cuándo surge esta celebración que se realiza en la noche del 31 de octubre de cada año. El mes de octubre ya ve que comienzan los vientos, entonces ellos pensaban que eran los difuntos que visitaban los hogares. Y entonces cuando un alma de un difunto llegaba a una casa, ellos tenían la idea de que eran malos los difuntos, iban a hacer daño. Por su parte, la Iglesia Católica hace un llamado a las familias a ser prudentes ante estas celebraciones. No es una postura negativa, ni tampoco una postura afirmativa. Es decir, la Iglesia lo que invita a los fieles es a que sean prudentes en el sentido de que la fiesta del Halloween, como una tradición cultural, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Nuestra frontera cuenta con las dos culturas, la indígena con la celebración del Día de Muertos y la anglosajona con las celebraciones del Halloween. Tradiciones que según un representante de la Iglesia Católica necesitan ser pulidas. Pero pulido. Es decir, el cristiano toma lo bueno, desecha lo malo. Los muertos no son malos, son buenos. ¿Me explico? Y igualmente con las tradiciones indígenas, o sea, date cuenta, o sea, despierta dónde estás. O sea, tú como cristiano, tú crees que tu difunto ya está frente a Dios y está rindiendo cuentas frente a Dios. Con imágenes de Francisco Villa para el canal de las Noticias, Mónica Sánchez.